Soy Boris Martínez Pino, director del Núcleo Alberto Orbelo Torrealba del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Este núcleo tiene 7 años de fundado, uno de los núcleos y más representativos de toda Venezuela. Mi nombre es Rafael Sabastin Lam, llevo en el núcleo mi cuerpo en el 7 años. Son divertidos, las paso bien, toco y aprendo. Mi nombre es Alejandra Medina, soy a tocar violín cuando tenía 11. La verdad es que la música siempre me ha motivado a eso. La música es expresar sentimientos, pasión y responsabilidad. Mi nombre es Ebrangel Luz de Barcelona. La música es mi pasión, que ha significado algo importante en mi vida y desde que comencé a estudiar violonchelo, mi vida ha cambiado y le he dedicado sudor y lágrimas. Mi nombre es Nelly Valera, mi pasión es la flauta. La música me inspira a seguir adelante. Cada día es un reto mayor. Cada uno de nosotros los músicos apostamos mil por ciento al país. Este país es grande y va para grande con la ayuda de cada uno de nosotros.